La decimosexta edición de la Semana de la Ciencia de Madrid ha finalizado con gran éxito de participación en la URJC. Durante las dos semanas que ha durado el evento, se han celebrado más de 100 actividades repartidas entre los cinco campus y las sedes de Madrid Quintana y Madrid Manuel Becerra. Este evento de divulgación científica es un excelente escaparate para que los investigadores muestren a la sociedad el trabajo que realizan. El objetivo principal para nosotros es intentar que la gente que no tiene un contacto directo con la ciencia pueda participar en actividades y ver un poco las instalaciones que tenemos. Bueno, yo creo que lo primero es poner un nombre divertido, bueno, atrayente, porque la electrónica es divertida. Y es verdad que repiten los grupos porque les enseñamos nuestros proyectos de investigación, pero de una forma más lúdica. El objetivo de estas actividades es acercar, en este caso estudiantes de la ESO, un poco qué es lo que hacemos en la universidad, qué tipos de estudios pueden cursar en un futuro. Las distintas actividades han estado enfocadas a todo tipo de públicos, algunas con el objetivo de despertar vocaciones científicas desde edades tempranas. Hemos hecho una práctica para que se encienda el LED, manipulándolo con la aplicación para que se encienda en el momento que nosotros queramos. Y hemos hecho como una especie de mensaje en morse. El formato de las actividades también ha sido muy variado. Se han organizado desde mesas redondas y ciclos de conferencias hasta talleres prácticos e itinerarios didácticos. Además, se ha contado con ideas innovadoras para explicar conceptos científicos de una manera diferente. Yo soy bastante adicta a los escape room y este lo combinaba con la física, me pareció muy interesante, aunque estoy viendo que el nivel es alto. En la actividad nos hemos centrado en el estudio de la miel. Se ha hecho por un lado un análisis sensorial, para lo cual los alumnos han estado en el laboratorio de análisis sensorial y se han familiarizado con distintos atributos de calidad relacionados con este alimento. Bueno, pues el taller realmente ha sido muy interesante, porque teníamos como objetivo no solo enseñar la lengua de signos, sino también explicar qué es la comunidad sorda, algunas cuestiones culturales de esta comunidad. En total, más de un millar de personas han visitado la URJC para conocer de primera mano la labor que realizan los científicos. Sí, hombre, los de posición son muy sencillos.